¡Gracias! Más abierto lo viene haciendo el 15, a la cuarta ubicación el 8, por el centro de la pista el 10, más atrás el 1, el 3, desde el fondo viene corriendo el 11. Los competidores van en busca saber la señal indicatoria de los 800 metros, como puntero el 12 en la vanguardia, medio cuerpo de ventaja sobre el 15, a la tercera ubicación por dentro lo viene haciendo el 5, abierto el 8, más abierto el 11, el 10 por el centro de la pista el 9. En mitad de coda enfrentan la señal indicatoria de los 600 metros, como puntero el 12, pequeña ventaja sobre el 15, se viene arrimando por el centro de la pista el 8, el 13, muy abierto el 14, este precede al 9, el 5, el 7, el 11, enfrentan los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Ahí lucha en la volantilidad, cabeza a cabeza, pasa a comandar abierto el 15, va estirando ventaja sobre el 12, a la tercera ubicación por el centro de la pista, viene atropellando el 14, más abierto el 7, descuentan los últimos 150 metros para el disco, el 15, enseña el camino por dentro el 5, va resueltamente en busca del mutero, más abierto el 13, último 50 metros para el 15, pequeña ventaja sobre el 5, 57 por dentro, pocos metros para el disco, cabeza a cabeza por la primera ubicación, el 15 con el 5, el 5 con el 15, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!